Hola, bienvenidos a un nuevo video de la sección Formulaciones VLA. Mi nombre es Amayalia Aguilar, yo soy técnico laboratorista químico y el día de hoy vamos a realizar una propuesta de crema antivarices. Las varices son una condición en la cual la circulación venosa se ve dificultada, principalmente se da en las extremidades inferiores del cuerpo humano, como en las piernas. Las varices son el reflejo de una condición en la cual la circulación venosa se ve afectada, principalmente dificultando su paso. Normalmente se presenta en las extremidades inferiores del cuerpo humano, como lo son las piernas. Y esta condición, aunque es principalmente cuestión genética, se puede agravar por la obesidad, la actividad física y también el sedentarismo. Actualmente existen distintos tratamientos para ayudar a aliviar esta condición, sin embargo, está comprobado que emplear una crema hidratante y sobre todo brindar masajes a la zona afectada, desde los talones hasta la rodilla, nos ayuda a mejorar la circulación. Es por ello que para la propuesta de crema de este día necesitaremos los siguientes insumos. Necesitaremos 100 gramos de nuestra base de crema líquida BioAle, la cual es bastante fluida e hidratante y nos ayudará perfectamente a cumplir con nuestro propósito. También vamos a necesitar extracto de toronja y extracto de algas marinas, 3 gramos de cada uno, los cuales tienen propiedades que nos van a ayudar a mejorar la circulación. Además, vamos a reforzar esto con el fitocomplejo antivarices disponible en BioAle, el cual es una mezcla de extractos de centella asiática, cola de caballo, castaño de indias, romero y hierra, los cuales nuevamente nos ayudarán a mejorar la circulación en la zona afectada por varices. O de manera opcional vamos a agregar aroma, nosotros estamos empleando 2 gramos de aroma toronja y también vamos a reforzar con 10 gotitas de aceite esencial de limón, el cual tiene notas bastante frescas y además el limón tiene propiedades antisépticas, calmantes y citarizantes. Y de manera también opcional vamos a agregar 10 gotitas de conservador Cosgraf, aproximadamente un 1% sobre el peso total de la base que estamos ocupando. En este caso el conservador nos va a ayudar a prolongar la vida de nuestro producto de 10 a 12 meses. Los utensilios que vamos a necesitar para elaborar el producto son un recipiente de plástico que nos pueda ayudar a facilitar el vaciado posteriormente, vamos a necesitar palita de plástico o de madera para poder integrarlo todo muy bien, necesitaremos un recipiente con un despachador apto para el producto que es una crema. En Violet puedes encontrar envases con dispositivo de flip top o de silla de montar. Y finalmente vamos a requerir alcohol de 96 grados en un atomizador para desinfectar utensilios y área de trabajo. Recuerda colocarte siempre antes de iniciar tu equipo de protección personal, el cual consiste de una bata, una cofia y unos guantes. Ahora estamos listos para comenzar. Lo primero que haremos será desinfectar nuestra área de trabajo con alcohol de 96 grados en un atomizador. También haremos lo mismo con nuestro recipiente donde vamos a mezclar y el utensilio que utilizaremos para lograrlo. A continuación, comenzaremos a agregar la crema base líquida BioL-A en el recipiente. Comenzaremos agregando los extractos y el aceite. Lo primero que agregaremos será el extracto de algas marinas, a continuación el aceite de toronja y, por último, el fitocomplejo antivárices. Y procederemos a incorporarlo todo hasta que la fórmula se vea homogénea. A continuación, agregaremos el aroma toronja o el aroma de su elección. Y también vamos a agregar 10 gotitas de aceite esencial de limón. Y nuevamente, vamos a incorporarlo todo perfectamente. Y finalmente, agregaremos 10 gotitas de conservador Cosgard, el cual es un conservador antimicrobiano de muy buen espectro contra hongos y bacterias. Y también lo vamos a incorporar muy bien. Al agregar un conservador, haremos que nuestra crema sea estable por muchísimo más tiempo. En este caso, podemos asegurar un tiempo de vida mínimo de 4 a 6 meses y un tiempo de vida máximo de 10 a 12. Puedes agregar color si es de tu agrado, sin embargo, nosotros recomendamos mantener este color. Antes de envasar, recuerda desinfectar tu recipiente con alcohol de 96 grados en un atomizador. Dejamos reposar unos segunditos y a continuación podemos vaciar. No olvides elaborar la etiqueta de tu producto especificando el nombre, algunos activos, la fecha de elaboración y la fecha estimada de caducidad. Recuerda mantener tu producto en un lugar fresco y sin incidencia de luz solar directa. Esto para que todos los activos se mantengan íntegros. Además, es importante recordarte que contiene activos fotosensibles, como el aceite esencial de limón y el aceite de toronja. Por lo cual, su uso es recomendado únicamente para la noche. En dado caso de que queramos personalizarlo para que sea apto para usar de día, podemos sustituir el aceite esencial de limón o podemos quitarlo por completo. Y el aceite de toronja podemos reemplazarlo, en este caso, por extracto de ginkgo, que también nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Para aplicar el producto, recomendamos tomar una pequeña cantidad en la palma de la mano y posteriormente esparcirla en la zona afectada con masajes circulares, haciendo mayor énfasis en la zona deseada. Gracias por acompañarnos al final de este video. Síguenos en nuestras redes sociales para aprender a elaborar este y otros productos con los insumos que Violey tenemos disponibles para ti. Y recuerda, mantén tu piel limpia y sana sin dejar huella con Violey. Gracias por ver el video.